Hola, soy Claudia de Diego. Hoy estamos probando las nuevas motos eléctricas KTM Yusbarna. Hola, amigos de EnduroPro. Aquí estamos con los juguetitos recién llegados de los Reyes Magos, las nuevas KTM Yusbarna eléctricas infantiles 2020, la SXE y la EES, dos nuevas motos increíbles para niños que se pueden regular y que la verdad es una verdadera pasada. Las tenemos en dos de sus configuraciones. La moto es una moto regulable en altura, se puede regular tanto la horquilla como la suspensión trasera y la carrocería. Entonces es una moto que nos permite, desde niños de tres años de iniciación, que empiecen a montar, hasta niños de ocho, nueve años que estarían listos para pasar a 65 y con esta moto todavía pueden seguir montando, porque tiene todo lo que es la parte ciclo de una KTM 50 CX. Tiene las suspensiones 2020, la VPA Air, el nuevo amortiguador también exact, tiene nuevos frenos, nuevos chasis, la moto la verdad es increíble. El motor es un motor eléctrico inspirado en la Freeride eléctrica y tiene un mando muy parecido al que tiene la Freeride de mayor, pero en esta moto en vez de tres mapas de potencia, tenemos seis mapas de potencia. Está muy bien porque los niños también podemos ir progresivamente aumentando la potencia desde el mapa 1 hasta el mapa 6, que es el mapa más potente. Además, en el mapa 6 tiene una opción que regenera, cuando bajamos por cuestas o frenamos, el motor regenera batería y dura un poquito más y así los niños pues también pueden tener un poquito más de diversión. El único pero, pues bueno, la autonomía es un poquito baja, en torno a media hora, pero la carga se puede realizar en dos horas, dos horas y media, tendríamos la moto cargada otra vez. He probado las dos motos, me han gustado mucho, son muy parecidas a las de gasolina, el tacto es muy bueno y bueno, pues me ha gustado mucho. Las suspensiones son nuevas y van iguales que las de gasolina y en el circuito pues van muy cómodas, yo voy muy cómoda con ellas, la verdad. El motor es muy bueno, corre mucho, pero un poquito menos que las de gasolina, solo es eso, pero para mí es muy cómodo eso. En resumen, la moto es muy divertida, pero la verdad es que no es para correr, es para niños que van a empezar a montar y todo eso, me ha gustado mucho. Así que unas motos muy divertidas que hemos estado con Claudia probándolo y se lo ha pasado genial y que podréis ver todos los detalles en enduropro.com.